Música GarageBand es una aplicación musical que permite crear piezas de música y podcast en sistemas IOS y PC. Cuenta con instrumentos y mezclas precargadas para que cada una de estas interacciones sea sencilla y más divertida. Está diseñada para que las personas que apenas están iniciando en el campo o que son melómanos musicales puedan hacer sus propias pistas. Roberto Restrepo, músico y productor, nos contará más de esta plataforma. El GarageBand posee una interfase de usuario bastante simple, didáctica y fácil de usar. Es un software que te permite crear gran contenido de forma fácil y eficaz. Acordémonos que a través del GarageBand podremos también conectar cualquier hardware. Es decir, un controlador MIDI, una batería electrónica. También a través de una interfase de audio podremos grabar una guitarra, un bajo, una voz. Cualquier dispositivo de audio que queramos, básicamente lo podemos hacer y grabar desde el GarageBand. Esta plataforma permitirá la grabación del audio realizado, contar con gran variedad de loops de instrumentos, edición en MIDI y más. El GarageBand no es un aplicativo que necesariamente necesite de un conocimiento musical previo para manejarse. Sin embargo, Apple, para facilitarnos más la vida, pues en el GarageBand encontramos loops, encontramos bucles, encontramos sonidos que ya vienen predeterminados y listos para usar en nuestros proyectos. Es simplemente arrastrar de nuestra biblioteca a nuestro proyecto y es tan simple como eso y ya tendremos la música o el sonido o digamos la sonorización que queramos darle a nuestra pieza musical o a nuestro contenido multimedia. Este programa es uno de los más interactivos que brinda hacer una banda sonora desde su casa y sonorizar algún video realizado en esta temporada. La invitación es que sean creativos, sean productivos y que sus videos y su contenido multimedia pues tenga una calidad de sonido mucho mejor. Y usted, ¿se anima a hacer su propia pista?